Hay poder Hay poder en Jesús Gloria al que vive Hay poder en Cristo Jesús Adoramos al Rey de Reyes Señor de señores Bendito sea el Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Vive Jesús Alabado sea el Señor Gloria Hay poder en Cristo Hay poder en Cristo Aleluya Gloria, gloria, gloria Nuestro Salvador Jesús Bendecido sea el Señor Aleluya Gloria al que vive Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa noche Dios le bendiga Y él vive Y él vive Y a su nombre Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a los hermanos Dios bendiga a los amigos en esta preciosa noche Gloria al Señor Aleluya Esta es la iglesia Emanuel Pentecostés Aleluya La cual está ubicada El atono 23 de la Main Street Aquí en Sudbury, Massachusetts Gloria al Señor Para los amigos y hermanos Que están por ahí cerquita Aleluya Si quieren llegar a este lugar Sin compromiso Gloria al Señor Aparezca por ahí Gloria al Señor Alabado Dios Para que se goce con nosotros Ya que verá Nosotros pues damos los servicios en la noche Gloria al Señor Pues los Los diferentes hermanos Pues en los prorugados En otras congregaciones Pues ellos lo dan en la mañana Gloria al Señor Y otro en la tarde Que lindo verá Gloria al Señor Uno por la mañana Otro en la tarde Y nosotros pues lo damos En la noche Gloria al Señor O sea que en otras En otras palabras Que no hay excusa Para las vías Gloria al Señor Los que no puedan llegarse En la tarde O en la noche Puede llegarse En la madrugada O en la mañana O en la tarde Y los que no pueden En la mañana O en la tarde Puede llegarse Aleluya En la tarde de hoy Gloria al Señor Pues nosotros pues damos El culto a las 7 Gloria al Señor Que ya un poquito más Verá Ya pasó más de las 7 Ya más de las 7 y 25 Gloria al Señor Aleluya Así que en esta noche Vamos a hacer el velado Vamos a dar el servicio Primeramente para el Señor Y luego para cada uno de nosotros Y para ustedes Que nos están viendo A través de este video Gloria al Señor Ya que velado Vamos a transmitir Aleluya De un principio Vive Jesús Vamos a transmitir El devocionar Gloria a Dios Los especiales Y si la batería sigue Pues nos vamos a transmitir La predicación también Amén Eso depende de la batería Del celular Jejeje Alaba Él vive Él vive Gloria al Señor Quiero decirle que para acá Para los Estados Unidos Estamos en el invierno Y hace frío Gloria al Señor Por eso si usted va a ver Alguien con ropa No tenemos Aleluya Lo que pasa es que tenemos que Fuerzar la carne Que la carne Pues quiere Así que te cita Aleluya Pero el Espíritu Pero el Espíritu la inquieta Para que alabe al Señor Amén Vamos a orar Gloria a Dios Padre bueno Padre celestial Venimos delante De tu presencia De esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por esta oportunidad Que tú nos das Dios mío De estar en este lugar Aleluya Juntamente con mis hermanos En este lugar Para alabar Y glorificar Tu bendito nombre Señor Para que tú nos bendiga De una manera linda Y preciosa Oh Dios mío Te presentamos Este servicio Señor Dios mío Que tú tomes el control De todos Y te pedimos Señor Si hay algo Que quieres tomar El servicio de hoy Padre Que no Algo que no sea De tu agrado El que no sea tuyo Padre Échalo para afuera Señor Oh Dios mío Glorifícate Y que el poder De tu santo espíritu Dios mío Se mueva De una manera linda Y preciosa En esta hora Señor Te presentamos Este servicio Dios mío Primeramente para ti Señor Y luego para cada uno De nosotros Y para los hermanos Y amigos Que nos están viendo Señor A través de la red Glorifícate De una manera linda Y preciosa Señor Y que Dios mío Salgamos de este lugar Con nueva fuerza Señor Mira Dios mío El que va a dirigir En esta noche Señor Padre Yo te pido Que aleluya Que nos hable A través de los cánticos Señor También te presentamos Los que vayan a tomar Parte Señor En los especiales Señor En esta hora Tú nos hable por medio Dios mío De ellos A través de verdad Del especial Que ellos traigan Señor Y que todo se haga Bajo la voluntad tuya Y bajo el poder De la presencia De tu santo espíritu Señor Y que todos Y que todos Aleluya Gloria a Dios Todo lo que haya Dios mío Que no sirva Señor Aleluya Te lo entregamos A ti Para que tú Endereces Lo que no está Bueno delante De ti Señor Gracias te damos Dios mío Y que la presencia Tuya se siga Moviendo Dios mío Gracias Dios mío Gracias te damos Espíritu Santo Bendice Aleluya También la predicación El predicador De esta noche Señor A través Aleluya De nuestro pastor Que es el predicador De hoy Señor Que tú lo uses De una manera linda Y preciosa Padre Gracias te damos Señor Porque a eso venimos Dios mío A este lugar Para que tú nos llenes De tu presencia Señor Nos siga bendiciendo Dios mío Aleluya Con tu santo poder Dios mío Y que recibamos Fuerzas nuevas Señor Gracias Padre Gracias Padre Todo esto que nos pedimos Señor En nombre de Jesús Amén Mira tu palabra Que va a ser leída Señor Aleluya En esta noche Bendicero Por medio de ella Alabado sea el Señor Vamos a leer A buscar la palabra La palabra del Señor Bendito sea el Señor Aleluya Vive Cristo Vive Jesús Aleluya Yo le voy a decir En breve Gloria 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 Aleluya Aleluya Que bueno tú eres Señor Que bueno Que bueno tú eres Oh Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Aleluya Gloria Gloria El Señor Buscamos En Hechos Aleluya Capítulo 2 Hechos Capítulo 2 Hay poder 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 La venida Del Espíritu Santo Bendito sea el Señor Aleluya Gloria El Señor Aleluya Dios bendiga A todos los hermanos Que nos están viendo Vive Jesús Y los amigos Gloria El Señor Quiero decir Aleluya Pongan sus peticiones Ahí Gloria El Señor Alabado Dios Dejen Dejen ahí Que vamos a orar Luego Por esa petición Y por ustedes Gloria El Señor Los que están enfermos También Aleluya Dejen Verdad Un comentario Gloria A Dios Que nosotros vamos a orar Alabado Dios Con ustedes Gloria El Señor Recuerden que nosotros No vamos a hacer la obra Si no Dios A través del Espíritu Santo Aleluya Que usted no tiene que estar aquí Gloria El Señor Que allá mismo No importa que país sea O que estado Aleluya Ahí Dios hace la obra Bendito sea el Señor Hechos Capítulo 2 Aleluya Y adoramos Jehová Y adoramos Gloria El Señor Gloria El que vive Bendecido sea El Señor Aleluya De managra El Señor Hechos Capítulo 2 Amén Estamos dándoles La oportunidad Hermanos Que consigan El libro Gloria El Señor El capítulo Donde vamos A la lectura Porque queremos Que todos Participen En la lectura Aleluya Si usted tiene También una Biblia En su casita En su alcance Agárrela También Pueda abrirla En Hechos Capítulo 2 Amén Bien Leemos la palabra Del Señor De la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dime eso Y dice así De la siguiente manera Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Unánime Que Junto Lo del Señor Estaban juntos Que bueno estar juntos ¿Verdad? Juntito Clamando al Señor Y de repente Vino del cielo En un estruendo Como De un viento Recio Que soplaba El cual Quenó toda la casa Donde estaban Sentados Y se les aparecieron Lenguas Repartidas Como De fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron Todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras Lenguas Según El Espíritu Le daba Que hablase Bendito Sea el Señor Moraba Moraban Entonces En Jerusalén Judíos Barones Piadosos De todas Las naciones Bajo El cielo Y hecho Este Truendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Porque Cada uno Les oía Hablar En su propia Lengua Y estaban Atónicos Y maravillados Diciendo Diciendo Mira No son No son Galileo Todo esto Que hablan ¿Cómo pues Le oímos Nosotros Hablar Cada uno En nuestra Lengua En la que Hemos nacido Por Nacido Para Parto Medio Partos Medio Medos Aliamita Y los que Habitamos En Mesopotamia En Budera En Capadocia En Ponto Y En Asis En Frigia Y Porfiria En Egipto Y en Las regiones De África Más allá De Sirene Y Romanos Aquí Residentes Tanto Judío Como Procedito Crescense Y Árabe Los Oímos Hablar En Nuestras Lenguas Las Maravillas De Dios Y Estaban Todos Atónicos Y Preplejos Diciendo Diciéndose Unos A Otros ¿Qué Quiere Decir Esto? Más Otros Burlándose Decían Están Lleos De Mosto Entonces Pedro Poniéndose En pie Con los Con los Once Alzó La voz Y Les Habló Diciendo Barones Judíos Y Todo Lo Que Habitáis En Jerusalén Esto Sea Notorio Y Oí Mis Palabras Porque Esto No Es Tan Ebrio Como Vosotros Suponéis Pues Que Es La Pues Que Es La Hora Tercera Del Día Más Esto Es Lo Dicho Por El Profeta Joel 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 Y Y Los Prosteros Día Dice Dios Derramé De mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Hijo Y Vuestras Hijas Provenizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Desierto Sobre Mi Siervo Y Sobre Mi Sierva En aquellos Días Derramaré De mi Espíritu Y Profetizarán Profetizarán Y Daré Prodigio Arriba En el Cielo Y Señales Abajo En la Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor De Humo El Sol Se Convertirá En Tiniebla Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Y Manifiesto Y Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Barones Israelita Oí Estas Palabras Es un Nazareno Barón Aprobado Por Dios Entre Vosotros Con Las Maravillas Prodigio Y Señales Que Dios Hizo Entre Vosotros Por Medio De Él Como Vosotros Mismos Sabéis A Este Entregado A Este Entregado Por El Determinado Consejo Y Antipado Conocimiento De Dios Predistei Predistei Y Mazastei Por Mano De Inuco Crucificándole Crucificándole Al Cual Dios Levantó Suelto Los Dolores De La Muerte Por Cuanto Era Imposible Que Fues Retenido Por Ella Porque David Dice De Él Veía Al Señor Siempre Delante De Mí Porque Esta A mi Diestra No Seré Conmovido Por Lo Cual Mi Corazón Se Alegró Y Se Gozó Mi Lengua Y Aún Mi Tarde Descansará En Esperanza Porque No Dejará Mi Alma En El Hade Ni Permitirá Que Su Santo Vea Corrupción Me Hiciste Conocer Los Caminos De Presencia Valores Hermanos Se Os Puede Decir Libremente El Patriarca David Que Murió Y Fue Sepultado Y Su Sepulcro Está Con Nosotros Hasta El Día De Hoy Pero Siendo Profeta Y Sabiendo Que Con Juramento Dios Le Había Jurado Que De Su Descendencia En Cuanto A La Carne Levantaría Al Cristo Para Que Se Sentase En Su Trono Viendo Lo Antes Habló De La Resurrección De Cristo Que Su Alma No Fue Dejada En El Hade Ni Su Carne Vio Corrupción A Este Jesús Resucitó Dios De Lo De Lo Cual Todos Somos Todos Nosotros Somos Testigos Así Así Que Exaltado Por La Tierra De Dios Y Habiendo Recibido Del Padre La Promesa Del Espíritu Santo Ha Derramado Esto Que Vosotros Veis Y Oí Porque David No Subió A Los Cielos Pero Él Mismo Dice Dice Dijo El Señor A Mi Señor Siéntate A Mi Dietra Hasta Que Ponga A Tus Enemigos Por Por Estrado De Tus Pies Sepa Pues Ciert Ciertísimamente Toda La Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificaste Dios Le Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Al Oír Esto Se Se Pugieron Se Pugieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Barones Hermanos Que Haremos Pedro Le Dijo Arrepentido Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibir El Don Del Espíritu Santo Porque Para Vosotros Es La Promesa Y Para Vuestros Hijos Y Para Todos Los Que Están Lejos Para Cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Glor En Señor Vamos A Glor En Aleluya Dios Bendiga Vuestras Almas A 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 siempre pues nosotros comenzamos un culto, el servicio con alabanza y adoración al Señor, aleluya, siempre tenemos que darle unos 5 minutos, verdad, gloria al Señor, a nuestro Salvador, porque a Cristo nosotros tenemos que adorarlo y alabarlo, aleluya, gloria al Señor, porque es que se merece todo, 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 aleluya, gloria al Señor, toda alabanza, todo alabado es el que vive para siempre, aleluya, Él se lo merece todo, porque fue nuestro Salvador, o es nuestro Salvador, la promesa es para ti, amigo, que lo estás viendo, gloria al Señor, para ti que estás dejado, que estás retenido, la promesa es para ti, gloria a Dios en esta hora, para todo el mundo, y hermano, vamos a dar 5 minutos alabanza, a ese creador, a ese salvador, vive Jesús, Padre, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, la gloria es tuya, Dios mío, aleluya, oh, gloria al Señor, cuando alabamos, hermano, entra el caliente, entra el vapor, aleluya, se va la frialdad, se va, aleluya, el frío, entramos, aleluya, el caliente, el cuerpo humano, y también, aleluya, la frialdad, aleluya, espiritual, gloria al Señor, que lindo, hay dos bendiciones, una para la espiritual y otra, aleluya, para la física, aleluya, oh, gloria, Santo, Padre, te adoramos, te adoramos, Señor, en esta preciosa noche, te adoramos, gracias, Señor, oh, Espíritu Santo, glorifícate de una manera linda y preciosa, Señor, entregamos este servicio a ti, para que tú, Dios mío, aleluya, nos bendiga, nos guardes, Señor amado, oh, danos fuerza, fortaleza, Señor amado, los amigos que nos están viendo, los hermanos que nos están viendo, Dios va, dale fuerza, fortaleza, Padre, glorifícate, Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios mío, oh, Dios mío, llénalo de tu presencia, llénalo de tu gozo, de tu alegría, la gloria es para ti, Padre, la gloria es tuya, bendito sea, la gloria del que vive para siempre, aleluya, 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 oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendecido sea el Señor, alabado sea el Señor, a tu nombre sea la gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre sea la gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, aleluya, bendito sea, la gloria de nuestro Salvador, Jesucristo, que bueno tú eres Señor, gracias te damos Padre, abre en tus manos Señor, entregamos este resto del servicio de esta noche Señor, gracias Padre, aleluya, llega Madre, gloria al Señor, aleluya, pase la hermana María, que era que le toca, verdad, ella era que le toca, gloria al Señor, y ve Jesús a dirigir en esta noche, y sigan alabando hermanos, vamos a seguir alabando, gloria a Dios, oh gloria, bendito sea el Señor, aleluya, ay poder, ay poder, pase para aquí la hermana María, que era que le toca, alejir, vive, aleluya, a tu nombre sea la gloria, tanto eres, lloro, tanto eres, vive Jesús, oh gloria, ¡Vamos! ...en su casa de oración y puerta del cielo para adorar y bendecir su santo nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...en su casa de oración y puerta del cielo para adorar y bendecir su santo nombre. ¡Aleluya! Le doy la gloria y las gracias a nuestro Dios. ¡Aleluya! En esta preciosa noche. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo tú eres, Señor! ¡Maravilloso tú eres, Espíritu Santo! ¡Santo al que vive para siempre! ¡Aleluya! 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 ¡Mi alma te adora, Padre mío! ¡Mi alma te adora, Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Santo al corteo de la gloria! ¡Aleluya! Tatculo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Mi alma te adora, Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora, Espíritu Santo! ¡Si regal, Espíritu Santo!ơi digno dez dispatchará... ¡Caravilloso! ¡Mi avar! ¡Mi alma te adora, Espíritu Santo! ¡ 환vor, Espíritu Santo! ¡Edo un orgulloso! ¡Aleluya! ¡Eto su destino va, Espíritu Santo! ¡Laがa, Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 Mi alma te adora, Espíritu Santo, mi alma te adora, Padre de la gloria, Aleluya, Santo, 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 mi alma te adora, Aleluya. Aleluya, 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 Santo, mi alma te adora, Aleluya. ¡Gracias! 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 lo adoramos, lo adoramos, lo bendecimos en esta preciosa y hermosa noche, gloria, vamos a la lectura de la palabra del Señor, bendecido sea el que viene para siempre, gloria, santo tú eres, Jehová. Viva Jesús, aleluya, gloria, gloria, santo, santo, el que vive para siempre, la gloria, la gracia de nuestro Señor Jesús, vamos a la palabra del Señor en el Salmo 133, aleluya, mi alma lo adora, y mi alma lo bendice, aleluya, lo adoramos al Señor y bendecimos su santo y precioso, nombre, aleluya, mi alma lo adora, y mi alma lo bendice, aleluya, santo, santo el que es para siempre, aleluya, y la palabra de Dios eléctrico, la comunión del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia que va para el cielo, dice amén, aleluya, y dice así, aleluya, mirar cual y bueno, perdón, mirar cual bueno y cual delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la balba, la balba de Arón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío que desciende sobre los montes de Sion, porque aquí enviará, Dios enviará bendición y vida eterna a Él, aleluya, que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su santa, altísima palabra, aleluya, porque la palabra del Señor no retorna atrás, vacío, bendecido ser que vive para siempre, en esta misma comunión vamos a orar por los enfermos, bendecido ser que vive para siempre, aleluya, por la vida que está en necesidad, hay poder, mi alma lo adora y mi alma lo bendice, si hay en su banca, usted conoce un amigo, un hermano, una familia que esté en necesidad, a esta es la hora de presentársela al Señor en oración. José Colón, que es cieguito él, pide la oración por la familia y por su papá, él no lo puede ver, pero que lo está escuchando, dice él. Jorge Colón, oración por la familia y por su papá, y por los hermanos que nos están viendo a través, gloria al Señor, también de, ¿verdad?, nos están mirando a través de Facebook Live. Hay que también poner en oración a los pastores José Domingo y su esposa, para el pastor Luis Santo, que también le dio un estrojo, aunque ya está recuperado, está en su casa, y con mi primo Rubén Robles, que también le dio un infarto, y lo tuvieron que echar para Caguas, y de Caguas lo pasaron ayer para Río Piedra, para que el Señor ve la breve con ellos. Bendecido sea quien para siempre, vamos a la corte de esta familia, bendecido sea quien para siempre, para que si no se glorifique, de una manera especial, y estos amigos que están escuchando, y hermanos que están en necesidad, también vamos a orar por ellos, para que Dios se glorifique, y haga la obra de una manera especial, porque solamente el Cristo de Nazareno, es que puede obrar en cada vida y en cada alma, a esta hora. Bendecido sea quien para siempre, aleluya. Nosotros no podemos proteger en un Dios grande y poderoso, aleluya. Luis Santo es el pastor de Sabana. Vamos a orar por él, por el pastor de Sabana. Luis Santo, bendecido sea quien para siempre, presente usted en la banca, al Señor, toda esta vida que está en necesidad, para que el Señor se mueva a misericordia, bendecido sea quien para siempre, aleluya. Vamos a orar a la mano. Amantísimo Dios, Dios, estamos delante de su santa presencia, Padre, adorándole, diciendo su santo nombre, Padre de la gloria, para que usted se glorifique de una manera especial, en estas vidas que están en necesidad, mi Dios del cielo, aleluya. Por estas familias que han pedido oración, Padre de la gloria, yo le presento a estas familias, que han pedido oración, para que usted sea que se glorifique en esta familia. Mire la necesidad que está en esta familia, Padre de la gloria. Hoy yo le pido, Padre, que se conmueva, Dios mío, a misericordia, y ponga su mano santa, su mano de poder, Padre, y obre, Padre amado, conforme a su necesidad, mi Dios amado. Hay un pueblo que está en necesidad, Espíritu Santo. Hoy, Dios amado, conmueva, está en necesidad por este pueblo, Padre de la gloria. Estos hermanos, Padre amado, que la hermana Margarita, el Padre amado mencionó sus factores, Padre de la gloria. Yo le pedí, Dios mío, Espíritu Santo, que usted se siga glorificando en ellos, Padre, obrando, Espíritu Santo, porque Dios amado santa, del poder de sanidad sobre ellos, Padre de la gloria, sufriendo toda necesidad en esta vida, Padre. Usted tiene el poder para sufrir toda necesidad que está sanado en esta vida, en estos hogares, Padre de la gloria, porque solamente usted puede sufrir todo en esta familia, que no se haga la gloria, en nombre de ellos. Ponga sus manos de salud, sus manos sanadoras, la gloria es tuya, Señor. Paz, Dios mío, que también el obvio, ni alguien matea, ahora, Padre, lo impinto, Padre. Ay, Señor, al poder de la muerte, echa sanado en esta vida, en esta vida, que es la gloria de salvación, en este santo. Muevas en la silencia, los cuerpos que han lanzado, Padre. Oh, Padre, porque es el dictador de una manera especial, de la gente, y también te lo presentamos Dios para que te quede glorificado yo le presento a los hogares que está en tanta tormenta oh señor amado para que usted sea que se le guarde a cada uno y todos aquellos que están pasando de los matrimonios en cada vida y en cada año que está en esta manera especial la amamos esta hora madre glorificate de una manera especial que la presencia tuya llegue a estos lugares donde está la necesidad de estos cuerpos glorificate 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 que tiene todo en sus manos, que tiene todo en control, Padre de la gloria, este mundo que tiene en sus manos, que es tu santo, aleluya, porque es grande el poder, oh Señor amado, lento para la aire, grande misericordia del Señor, Dios del Cielo, todos se los pedimos en oración, y todos se los pedimos en el nombre, mi Dios que sobre todo, en el nombre de Dios, en la gloria y la gracia por todos. Gloria a Dios, Santo tú eres, oh Gloria a Dios, Santo eres Dios, mi alma lo adora, mi alma lo bendice, los seguimos adorando y bendiciendo a su santo, aleluya, aleluya, Santo, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús, te adoramos Señor, aleluya, estamos directamente de la iglesia de Manuel Pentecostel, la cual está ubicada en la 293 de la Main Street, aquí en Sudbury, gloria al Señor, nuestro pastor William Nelson López, y nuestra hermana Ana, saludo para mi hermano Víctor, gloria al Señor, saludo, gloria a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, dale este corazón a Jesús, alaba a los que Él vive. Anto Yohi, Anto Yohad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! ¡Bendecido sea tu nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Bendecido sea tu nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Aleluya! ¡Qué bueno tú eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Dios bendiga a la hermana María López! ¡Dios bendiga a la hermana Guataquiles! ¡Dios bendiga al hermano Víctor! ¡Aleluya! 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 ¡Y Dios bendiga a Jorge! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea la gloria de nuestro Salvador Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Hay poder y Jesús! ¡Bendito sea el que vive para siempre! ¡Aleluya! 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 gloria a Dios que lindo es el Señor oh santo Jehová hermana así le dice el Señor bendecido ser que vive para siempre y le habló porque el Señor está donde quiera aleluya esto yo se lo digo hermano para que usted no pierda la fe bendecido ser que vive para siempre siga adorando al Señor aclarando al Señor aleluya porque el Señor está donde quiera en el sitio menos pensado que a veces uno está ahí en el Señor y le habla a uno bendecido ser que vive para siempre aleluya bendecido ser que vive para siempre siga adorando y clamándole al cielo y vamos a adorar al Señor con un cambio de reservo lo que el Señor pedido bendecido ser que vive para siempre aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice y alabándote el Señor para siempre aleluya este alto santo 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 aleluya para siempre aleluya y alabándote el Señor y alabándote el Señor gloria a Dios aleluya bendito sea la gloria del que vive para siempre Dios bendiga el hermano William Jiménez Dios te bendiga William alaba lo que el vive gloria a Dios gloria a Dios santo tú eres aleluya aleluya vive Jesús que lindo es el Señor que lindo es el que vive aleluya adoraba al Rey de Reyes Señor de señores aleluya cantos Jehová alza 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 las manos a los cielos alza las manos alza para que baje poder para que baje poder la gloria alza alza ¡Suscríbete al canal! 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 un poco, pero yo no quiero llamarla así, gloria del Señor, sino encuantar un poco la boca, gloria del Señor, y yo sé que hermano, Dios va a bendecir a su pueblo, a su iglesia, y a hombres forzados, Dios lo va a bendecir, lo va a levantar, gloria del Señor, esto es una experiencia, aleluya, que pasan los hermanos, así que, vamos a darle, aleluya, unos especiales, en esta hora, gloria del Señor, alabado Dios, queremos darle el primer especial, me gustaría darles a la hermana Gladia, gloria del Señor, como primer especial, gloria a Dios, Santo Dios, hermana Gladia, pase por aquí, como primer especial, luego le damos un especial a la hermana Margarita, gloria del Señor, gloria al que vive, Santo Dios, Santo, 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 el Rey de Reyes, amigos y hermanos, siga este gozando, ahí a través de Facebook, gloria del Señor, gozando con nosotros, con el que vive, recuerden que aquí estamos, a la orden, gloria del Señor, aleluya, nuestra hermana Gladia, y con nosotros. gloria del Señor, gloria del Señor, gloria del Señor, gloria del Señor, aleluya, hay poder de Jesús, aleluya, Dios te bendiga, Nati, Dios te bendiga mucho, aleluya, Dios te bendiga, hermano, Rey, Pocoyazo, Dios te bendiga, Rey, con gloria del Señor, la que estemos contentos, hacia adelante, siervo de Dios, aleluya, aleluya, amén, Dios te bendiga mucho, llega hacia adelante, en esta obra, hermano, sigue para adelante, en el nombre de Jesús, que Dios tiene, ricas bendiciones, para ustedes, gloria del Señor, aleluya, amén, varón, amén, muchas gracias, gloria, 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 ¡Qué bueno el jueves ya va! ¡Aleluya! ¡Qué bueno el jueves ya va! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno el jueves ya va! ¡Qué bueno el jueves ya va! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno el jueves ya va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. ¡Magic 아á exemplars! ¡Aven! ¡Gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria! Dios, aleluya soy el alabado que vives gloria al Señor, aleluya bendito sea la gloria del que vive para siempre, te adoramos Señor aleluya, Dios bendiga la hermana Margarita, verdad, y la preciosa alabanza, aleluya, seguimos ayudando a los hermanitos que nos están viendo a través de las redes a través de Facebook Live, gloria al Señor la hermana Yale, la hermana Coca, gloria al Señor, nuestra sobrina gloria al Señor, aleluya también, le damos un saludito a Emanuel, aleluya hermano, el hijo de mi hermano gloria al Señor, Emanuel, aleluya vive Cristo, vive Jesús, saludo Dios te bendiga mucho, gloria al Señor cuídate mucho, aleluya tú sabes que Cristo te ama aleluya, gloria al Señor vive Jesús, así que continuamos con los especiales en esta preciosa noche de hoy, gloria al Señor aleluya, vamos a pedir a la hermana Ana que pase por aquí santo, la pastora aleluya, nuestra pastora gloria al Señor que pase por aquí y de un saludo y que deje todo lo que el Señor le ponga en su corazón en esta noche de hoy aleluya estamos de fiesta hermano de fiesta con el Señor aleluya vive Dios, aleluya hermano que Dios les bendiga que Dios les bendiga más quien vive y a su nombre gloria al que vive para siempre le damos gracias primeramente a nuestro Dios porque nos permite que nos estemos gozando en la casa del Señor y un saludo para todos los que están ahí en Facebook Live saludo a todos los que están viendo familiares y conocidos y amistades y amistades amén que Dios le continúa bendiciendo y hacia adelante es el Señor vive Dios aleluya voy a cantarle al Señor gloria al Señor aleluya la gloria de Iloba cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí la gloria de Iloba cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí gloria al Señor Dios bendiga a suerte González que se bendiga mucho a suerte del Señor gloria al Señor estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí la gloria que lo paga y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Si Dios estaba ahí, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Mando yo va, me alojamos, Dios, y toda la joya en tu vida, yo va, si a mi amor se desplaba, porque Dios estaba ahí. Gloria al que vive, aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo a todos y hacia adelante en el Señor, y sigamos hacia adelante. Y nuestro pastor se ablorí con nosotros. Gloria al que vive, aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Sobre todo lo diga en inglés, ¿ok? El especial lo haga en inglés, como es él, como él, como él sabe hacer. Así que yo le voy a pedir el hermano, dice, como el último especial, aleluya, y que él sea americano, ahora. Santo. Santo. Y dijo, ne Ernesto, por esta parte. Lo doy gracias a mi Dios por esta parte. Lo sabía hermanos que, las últimas parte era gracias a Dios. Date Walk us this part, and I knew this the last special part was going to be mine. pero I'm going to tell you that I had a blessed day last night yesterday every year there's well even after COVID there's a place up in Lembister, there's a church in Lembister that has a nativity and I was blessed by that last night because I took my wife over there and I told her let's go see the nativity because she brought it up ella me estaba explicando de la iglesia que tiene la natividad todos los años y todos los años íbamos para allá pero cuando pegó el COVID pararon, pero comenzaron otra vez anoche y the nativity scene wow it's blessing they got the birth of Christ they they show you how people dress back then they showed the skinning of the animal they showed the carpenter part they showed the the Hebrew selling fruits they showed the Roman guards they showed the the sheep the donkey they showed the kids running around speaking in a whole different language and anoche it was now now I'm going to say the Spanish so that everybody can understand also is that anoche también fue uniguesa donde tienen partes de la Biblia y como se se vestían en tiempos en antiguo atrás de en Jerusalén tenían los los lámparas de aceite encendidos también y era oscuro pero me me imaginaba como era en Jerusalén allá tenían el 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 los los cabritas también la gente vestidos como soldiers de romanos y y tenían partes donde estaba María con Jesús y daba José y daba el carpentero como ellos se vestían también en tiempos atrás en Jerusalén y era como como también enseñaron como ahí se estudiando y luego las mujeres que estaban vendendo vendiendo verduras frutas pescado pan y otras partes de estaban los sacerdotes de de los saduceos y los fariseos andando por ahí también era algo muy lindo y esta noche es el único noche que lo van a tener porque son dos noches cada año y tú puedes notar cada año pero este año no pueden servir no hot chocolate, no hot drinks, porque estaban un poco preocupados por COVID. Pero en el año pasado, les dijeron, los apples, los chocolate y así. Pero si te vas a ir a ese lugar, vas a aprender mucho. Y... I was telling my wife last night, that we as Christians, Spanish speaking Christians, you know, we get mad at these people for doing God's work. And we don't do nothing to show the people that we are Christians. But yet, they believe in Christ too. And as I was talking to my wife last night, I was telling her... you know, that it's a beautiful thing that they're doing, showing who Christ is. But I was also fascinated for when we got there, we saw the sheep. And then we saw the goats. And then we saw the donkey with the cross on its back. And I explained to my wife as to how the donkey got the cross. And I also ran into her niece, her nephew was over there, and we had a good time, you know. And I explained to little kids about the donkey, how the donkey got the cross on the back. And that was, they say that the donkey got the cross on the back because it carried the Savior into Jerusalem. And another thing was that other people say that the donkey got the cross on the back because when he saw Jesus hanging on the cross, he tried to hide. He was so scared. He was ashamed as to what they did to him. And because of that humility. Weil the donkey got the cross on the back. The donkey got the cross on the back. That's the pleasure of Jesus. vive Cristo, vive Jesús te adoramos Jehová vive Cristo aleluya todos los animales yo sé de que estaba ahí con Cristo esa bendición ese privilegio ese animal podría haber cargado el Salvador en Jerusalén y luego también en el antiguo que habla del que le habló al profeta al profeta cuando le estaba dando duro al profeta porque no quería ir donde estaba y cuando salió hablando el burrito de que no tuve ese ángel del Señor que está delante de nosotros que bendición es esa para cargar alguien que también era un profeta para que sea la necesidad pero bueno en el libro habla de que el donyero cargando el profeta y el profeta lo que le beat el so que el donyero podía ir como el profeta lo que quería pero cuando el donyero dijo and told him, why do you beat me? Do I not do everything you tell me to do? And do you not see the angel of God ahead of us? In front of us? Wow, that's a blessing right there. But anyway, and en ese sentido, I was talking to my wife that we as Christians should get mad at other churches doing the work of God. Y como les expliqué a mi esposa, nosotros no debemos de estar enojados con otro iglesia que hace el trabajo del Señor. Aleluya. En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, dice de que cuando vemos personas que están desplicando a ese Cristo, déjalo. Déjalo. Gloria a Dios. El sentido como bueno tú eres, Jehová. Te adoramos, Señor. We shouldn't get mad at other churches for talking about Jesus Christ when they're doing the work of Christ. They're part of us. As long as you present them as Savior. And that's the beautiful part about it. So, I just wanted to share that with you. And, uh, the donkey. I've always loved the donkeys. Ever since I read the story of the donkey and the prophet. And I know a farm over here in Sterling that, that, uh, that has three donkeys. And, I had prayed to God that I wanted to pet those donkeys. And I got to know the owner of those donkeys. And, and I told the donkeys the story. And would you believe it, that those donkeys, they got close to me. Yes, a felicia, and I promise you to bless them. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. I will 크 him, and I have prayed. With his hasteQ OK. vitamins. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Thanks. y eran como algo lindo para mí gracias por cargar el salvador gracias por estar ahí gracias a su tierra al salvador y el bueno de los burritos también yo sé que aprendió algo ese día gloria al que vive para siempre amén gloria al señor Dios bendiga la hermana deis y torres Dios te bendiga mucho sierva amén gloria a Dios gloria al señor Dios bendiga hermano Richard en inglés y en español gloria al señor aleluya yo sé cuánto entendieron aleluya pero un día de hoy lo vamos a anunciar mejor aleluya gloria al señor así que Dios bendiga a todos hermanos y amigos en esta noche vive Jesús que nos están viendo a través de Facebook online gloria al señor así que en esta noche hasta aquí los especiales vamos a estar de pie y oramos y así pasamos al pastor gloria al señor que lo vemos como que apretando la silla gloria al señor loco por coger la batuta gloria al señor aleluya aló vive Jesús aleluya gloria al señor este programa está sujeto a qué a cambio gloria al señor así que no se apure padre bueno padre santo te adoramos te alabamos te damos gracias señor por esta linda parte que aleluya del devocional de los especiales gracias por los hermanos que tomaron parte señor en esta noche Dios ahora padre te pedimos Dios mío que tú uses a tu siervo en esta noche padre que es el predicador de tu palabra señor que tú nos hables por medio de tu santa palabra señor úsalo a él aleluya y que el Espíritu Santo aleluya alabado Dios tomes todo el control y que salga palabra no de él sino del Espíritu Santo a través del padre úsalo en esta noche Dios mío háblanos señor a nosotros que estamos aquí y a los amigos y hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live padre todo esto te lo pedimos señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén gloria al señor no sea de ti hermano que vamos a escuchar palabra del señor Dios te bendiga nuestro pastor con nosotros adelante gloria al que vive para siempre que Dios te lo bendiciendo a nuestros hermanos alabado ser el señor nuestro pastor Salomín López y a todos los que tomaron parte bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret muy bonito a todos los amigos y amigas y hermanos que han estado en sintonía a través de estas líneas cibernéticas alabado sea el señor Facebook gloria al que para siempre allá en Puerto Rico sí amén México alabado sea el señor Bolivia el salvador el ecuador gloria al que para siempre Guatemala España Cuba alabado sea el señor en la república dominicana y todo 196 países gloria al que para siempre en este globo terráqueo donde la palabra de Dios llega alabado sea el señor gloria al que para siempre en esta noche yo voy a dar la el programa de la semana y así también los que están los que están en sintonía pueden venir gloria el que vive para siempre alabado sea el señor el programa de la semana 12 6 2021 al 12 12 2021 lunes libre martes oración miércoles libre jueves estudio bíblico viernes damas y caballeros invocación Ana Flores dirige milagros matos parte especial sorpresa colecta la ofrenda Ana Flores predica pastora pastora maría los pertenece por permiso como este servicio está subeto a cambio me gustaría cambiar a no 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 ah pues está bien lo hermanita maría no quería que nos predicara antes que se fuera para puerto rico pero dice que que ahora no pues está bien, nos predica nuestra hermana Pantora María López sábado libre domingo servicio evangelístico invocación Pantor Nelson López dirige Gladys López parte especial de sorpresa gloria y que para siempre colecta la ofrenda Ana Flores predica nuestra hermana Evelyn Hernández hermana de nuestro de la congregación de nuestro hermano voz de hombre a mi voz de Dios sino de hombre con nuestro pastor José Ortiz estoy contento verdad que José Ortiz ya esté en su casita y dándola de la frente de su obra bendito sea el Señor gloria y que para siempre alabado sea el Señor espero que mi esposa me ponga también al aire ya que en el Salvador hay personas que ya me conocen allá yo prediqué en el Salvador y gané un alma un alma para Dios es bien importante porque porque le rebata a uno un alma de las manos de Satanás bendito sea el Señor gloria el que vive para siempre ya así que nuevamente un saludo para todos los radio oyentes y por todo que todos aquellos que me están viendo o que me están viendo a través de Facebook Live gloria que para siempre ha llegado la parte de escuchar palabras de Dios tanto eres yo ya no hemos gozado con las partes especiales bendito sea el Señor y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de números vamos a los primeros cinco libros los libros de la ley el pentateuco números escritos por Montse número números y buscamos el capítulo veinte gloria el que vive para siempre aleluya te adoramos Dios buscamos números capítulo veinte y leemos algunos versículos de este capítulo después voy a ir a otra historia más o no es la misma historia pero en otro en otro en otro capítulo bendito sea el otro libro bendito sea el Señor estaremos hablando bajo el tema obediencia quiero y no sacrificio obediencia quiero y no sacrificio gloria lo tenemos ya hermanos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero que acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Alón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias y por qué nos ha nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar no es lugar de cementera de higueras de viñas de granadas ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara reúne de la congregación tú y Aarón tu hermano y hablar a la peña a vista de ellos y ella dará agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias gloria y que vio para siempre padre predicaré su palabra tal como usted la ha puesto en mi alma en mi mente en mi corazón señor que ninguna palabra corrompida me está mis labios sino que sea palabra de edificación para dar padre a estos que están escuchando a los oyentes a través para la gloria de facebook live padre y también aquí local señor gracias le doy por su santa palabra amén amén y amén se pueden sentar los hermanos gloria el que vive para siempre gloria el que vive para siempre obediencia quiero y no sacrificio obediencia quiero y no sacrificio porque alabados en nombre de cristo de nazaret amados hermanos yo he tomado este tema obediencia quiero y no sacrificio mire déjeme explicarle amados hermanos cuántas personas a veces usted ha visto por la televisión amados hermanos que andan en rodillas sobre piedras se cortan las rodillas se cortan la se cortan hasta el cuerpo mucha gente amados hermanos lo paran en un madero como si fuera una cruz y ahí hace los mismos sacrificios que hizo Jesús como si el sacrificio de Jesús como hablaba nuestro hermano Ricky que le dieron sentimiento bendito sea el señor de los burritos bendito dios aleluya me llama la atención amados hermanos que gente se cuelga en esa cruz haciendo sacrificios que ya Cristo lo hizo como si el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del calvario no fuera suficiente amados hermanos pero déjame explicarle alabado sea el señor hay personas que pueden orar 40 días pueden orar 40 noches amados hermanos pueden meterse someterse alabado sea el señor en silicio en un saco de silicio o de piedra amados hermanos hay por déjeme decirle que ni la oración de 40 días ni la oración de 40 noches te va a llevar al cielo porque si eres uno desobediente eres un desobediente te va a llevar el mismo enemigo hermanos hermanos la gente no quiere escuchar eso pero en la realidad hay personas aún en la iglesia que son unos rebeldes son rebeldes hermanos hermanos que se esforzaron podemos ver a Moisés tanto esfuerzo por sacar más de dos millones de personas de la de la ciudad de Egipto sacarlos de allí ah y si usted lee bien la historia hablando teológicamente amados hermanos lo que es un pueblo rebelde hay gente que tienen que convertirse a Dios todavía aleluya alabados el señor personas que alabados el señor que estaban unidos con Dios o están unidos con Dios que alaban a Dios pero siguen en rebeldía bendito sea tu nombre puede hacer lo que usted quiera puede separarse en su hogar puede amados hermanos hacer sacrificio sufrir llorar ante la pasión de Dios pero si sigue rebelde gasto el tiempo gasto el tiempo hoy yo puse facebook para hablar público que cualquiera que quiera invitar a gente de esta congregación use mi teléfono para que me invite a mí perdón para que me llame y esto lo aprendí yo y Dios lo bendiga donde quiera que esté pastor perez júnior santo perez júnior le dio un consejo a mí yo le invité a predicar una hermana y es la realidad y me dice pastor Nelson yo sé que usted nuevo está aprendiendo gloria a Dios que siempre hay alguien que viene y le habla a uno aunque le escuche uno fuerte entonces le dice cuando usted quiere invitar a alguien de mi iglesia usted sabe mi teléfono llámeme porque usted no sabe si esa persona está en desobediencia ¿cuántos no? ¿se va así? y yo invito a esa persona a que nos predica un desobediente y eso me wow porque es bonita palabra de Dios un consejo la mía dice que alabado sea el señor que el espíritu de dios en el libro dice ahí capítulo 11 versículo 2 y vino sobre él espíritu de sabiduría espíritu de consejo ahí está el consejo espíritu de qué de poder y espíritu de conocimiento y espíritu de temor eso es un espíritu esto viene diciendo los espíritus que habla apocalipsis aleluya y no dicen en el libro de isaiah porque isaiah es como apocalipsis bueno no perdón el nuevo tratamento ya por eso usted hay que leer la palabra de dios que es la que nos muestra aquí vemos amados hermanos como la rebeldía viene desde la antigüedad como a la gente que tú crees que a veces tú lo tienes a tu lado tú le cuentas algo y de momento comienes a escuchar entiendes por qué amados hermanos por qué porque dice el libro de jeremías capítulo 17 versículo 5 batido el hombre que confía en el otro hombre amados hermanos usted tiene algo que contar cuénteselo a dios no se lo cuente a nadie porque dios es el que te escucha dice jeremías 33 3 clama a mí este está diciendo clama a mí no tiene problemas con tu familia clama a mí no para tu hermano que va a criticar se va a criticar de tu familia y va a decir porque el diablo ha extorsiona en el mismo aire a cambiar la palabra que usted nos dijo nunca aleluya lo que dice sataná el mismo matar robar y destruir pero ya venido a dar vida y vida en abundancia lo dice el libro de juan capítulo 10 versículo 10 22 el nombre de Cristo de Nazaret cuando este pueblo rebelde lo sacan de Egipto donde estaban siendo castigados a 430 años lo sacan de allí cuando lo llevaron alabado sea el señor al desierto lo es que viene para siempre estos hombres vieron que no había agua no había comida no había tigueras espárragos no había nada para comer pero prefirieron estar allá en esclavitud aunque le dieran un poquito de comida bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret gente rebelde comenzaron a hablar malo a murmurar mire a mi no importa que la gente murmure de mi no porque están murmurando de Cristo dice la palabra en el libro de romano capítulo 1 versículo 30 dice murmuradores somos aborrecedores de Dios todo el que hable más de mí por allá están hablando de Dios y están entrando de espada de Dios en el mismo pueblo aleluya está la palabra de Dios y recibiendo y recibiendo bendiciones porque este pueblo cuántos milagros nos vio viendo el mar rojo abierto viendo las diez plagas que Dios envió a Egipto a los egipcios a través de Moisés con una barita la barra es la autoridad anterior querían saber que era una persona de alta alcunia que tenía una barra ser autoridad por el que estaba en esa barra el que la usaba aleluya y viendo alabamos el señor que que no había agua comenzaron a murmurar a criticar y a decir cosas de los dos grandes hombres de Dios si hace tiempo hablamos hablamos no se preocupe que hablamos de usted la biblia dice alabado sea el señor y nos enseña que lo que tenemos que nosotros hacemos orar 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 yo como conozco la calle yo estuve en la calle pero ese es el libro de primera de corintio capítulo 1 versículo 28 de los más porquería de los más de de los menospreciados escogió Dios cuando no nos quería nadie cuando decía mira salte de no con esa no te ajunte con esa no te ajunte nos escogió Dios para estar aquí en humanidad hoy predicando la palabra la grandeza que Dios hizo conmigo y a esto con cada uno de ustedes porque somos hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo él quiere obediencia y no sacrificio no se sacriente ¿saben lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15 que la única el único sacrificio que él quiere es sacrificio de alabanza es decir frutos del año abra la boca gloria a Dios que confiesa en su nombre es el único que quiere el Señor que usted confiese su nombre y que alabe a Dios en la puerta y en la palabra le pido una prueba a gloria a Dios vamos a alabar a Dios cuando usted alaba a Dios el diablo le da un plan que sabe como va o cuando el diablo ve a un hermano de rodillas un hijo de Dios a correr que se ha dicho patita para que te quiero cuando comenzaron a criticarle Moisés y Aarón sabe lo que hicieron ellos se llega ellos no comenzaron a pelear con el pueblo ellos se fueron hasta el náculo de reunión de allí donde bajaba la presencia de Dios allí que arrodillaron comenzaron a aclamar a Dios y decirle Señor mire el pueblo que sacaste tú de Egipto si han revelado contigo no con nosotros que vas con la palabra que vas a hacer parafraseando las palabras que vas a hacer con este pueblo rebelde rebelde Dios bajó con esa con esa nube ropó todo aquello la presencia de Dios la iluminación de la luz y alumbró todo aquello le dice amados hermanos pues mira agarra la vara agarra la autoridad te explique lo que la vara es agarra la autoridad vete váyase váyase los dos tranquilos los dos son hermanos tú no hablas muy bien pero tu hermano habla bien vayan y háblale a la piedra a la roca a la peña háblale pero ¿sabes qué amados hermanos? escucha lo que pasa como un líder como un líder amados hermanos que tiene que pagarse de pie y por eso autoridad porque es un hijo de Dios no un muñeco gloria que para siempre viene y ya sabíamos que Moisés bajaba enojado o venía enojado sale de la presencia de Dios Dios era la autoridad ahora voy a morir que ahorita que iba a llorar lo que hicieron con este hombre aquellos como dos millones de personas no eran tres personas como bueno aquellos diez ahora diez que es una bendición para Dios no gato como muchos ni buen diablo dicen los que dicen que son gatos son hijos de diablo ¿saben? sean pastores sean evangelistas si dicen que aquí hay dos gatos tres gatos son hijos del diablo así es porque somos hijos de Dios lavados por la presión de la sangre de Cristo bendito es el nombre de Cristo ellos se fueron cuando llegaron allí amados hermanos ya Moisés estaba enojado llamó al pueblo mira santo vuelvo rebelde cantos es rebelde sin permunsa me las agradezco vengan aquí que le voy a enseñar o le vamos a enseñar como nosotros vamos a hacer que salga agua de esa ropa ahí cometieron el error le vamos a enseñar como nosotros vamos a hacer que esa peña brote agua ahí está el error más grande y así hay hermanos que uno le dice hazlo para los hermanos y hacen lo que no es o no merecen el pastor porque son gente rebelde que no se han convertido tú sabías lo dice la biblia para los hermanos gloria que es siempre gente rebelde que hay factores rebeldes también que se creen que son dueños de la congregación gloria exterior para siempre si que son dueños de la congregación aquí tú eres papá el dueño con nosotros es papá si hay un líder de la iglesia que hay que formarle pero el líder no se le va a oponer después que hay una comunicación aleluya bendito sea el señor aunque seamos pocos la iglesia de manuel se respeta vive cristo vive jesús porque salen de la iglesia de manuel como cabros que son cabros aleluya brincando de iglesia iglesia tres veces aquí tranchemos en la casa y después en otra iglesia las carnes son sacadas los hermanos esos son instrumentos de sataná son instrumentos de los hermanos los hermanos ah y a veces nosotros aquel pueblo que veía aquel pueblo que veía tantas tantas cosas lindas que Dios hacía con ellos milagros por años y todavía serían rebeldes y así es esta iglesia tanto santo el iglesia y así es rebelde vive jesús bendito sea el señor hombre gloria porque no porque ¿qué está pasando? pero si está siempre en el mismo santo lleno de piel tú eres Jehová metido en el mismo santo en silicio Dios no quiere eso Dios lo que quiere es que tú seas obediente aleluya que paz el rebelde es contra Dios obediente es la voluntad de Dios miren hermanos hermanos no somos humanos no somos los mejores fallamos pero desde el libro de Juan capítulo 1 perdón Juan capítulo 1 versículo 10 si confesamos nuestros pecados tú tienes que confesar mucha gente se guarda los pecados adentro y no los confiesan no lo sabe pastor no lo sabe eh o se pegó contra alguien y la vida nos llama a pedirle perdón al hermano aleluya lo dice Santiago el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 17 18 15 16 17 28 dice confesar nuestras ofensas unos a los otros porque la gente no se confiesa ni se habla gente de la iglesia no se ama que están en desobediencia porque dice la biblia que si tú no amas a tu hermano ah como vas a amar a Dios se ama a ti mismo pero aleluya la palabra de Dios está escrita para bendecir a su pueblo para bendecirnos a todos toda nuestra familia toda nuestra familia somos más que bendecidos amados hermanos gloria que para siempre gloria este hombre llevaban ya la bala Dios le dijo tienen que ir y hablarle hablarle a la piedra él los llamó estaba súper enojado hermanos tenemos que cuidarnos que no seamos como los elefantes porque aquel no me miró o me pintó un gallo que tenga una frontera una trompa como los elefantes tenemos que cuidarnos que no seamos elefantes las trompas enojados por el hermanito ¿sabes por qué? porque para allá arriba nos van los desobedientes y eso es el rebelde y el soberbio y altivo y inventores de mal por eso lo inventan ahora es ya va el pueblo venga rebelde venga le dio eso es el pueblo de Dios es el pueblo de Dios aquí si yo no le predico la palabra la verdad o ofendo a uno de ustedes a que me va a agarrar me agarrar en mi casa me da duro me ha dado duro me ha dado duro porque ustedes se creen que yo me he aprendido para la gloria de Dios bastante aleluya porque he dejado al pueblo de Dios tranquilos solamente lo que tengo que es pelarlo pelar a mí me dice pelar y orar para que no venga una tentación porque el espíritu está dispuesto pero la carne es que débil es débil nosotros te comete un error un pecado lo que sea porque hay más pecado chiquito ni grande ni mediano todo para Dios son iguales entonces ah Dios te dice a ti esta noche habla conmigo cuéntame todos tus problemas dice el libro de San Mateo capítulo 11 versículo 28 vení amigos trabajados y callados ahí están todos destrozados mi esposa llega a mi casa que a veces nos monta los dolores del del hombro de tanto trabajar ella está cansada entonces ella viene me cuenta a mi yo oro por ella si quiero dar los ojos a yo también para eso somos pareja esposo venid a mi trabajados y callados y yo los haré descansar a veces Margarita que está por ahí yo la bendigo Margarita la esposa de ella es un amor para mí fueron unos amores muy grandes para mi hija como allá y ellos trataron bien bonito y eso es algo bien bonito entonces la biblia dice venid a mi vengan acá tú no cuentas ya esa prueba tú no puedes ahí usted no se da cuenta que cuando que cuando los los israelitas hicieron enojar tanto a a Arón y a Moisés hicieron ello y no se lo venía con él fueron de rodillas a consultar con el papá o el padre consultando para que él le diera la sabiduría y le da la sabiduría pero él estaba enojado cuidado los hermanos cuidado contra su hermano cuidado su hermano contra los hermanos con cualquiera ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ellos se enojaron y le dijeron a viene y le dice ven antes de ver que sin vergüenza vamos malos agradecidos vengan aquí que nosotros le vamos a dar la agua eso no lo dijo Dios ellos lo dieron viene Moisés agarra la vara con malas intenciones de arriba le metió dos azotes a la piedra y la piedra dio agua se saciaron ellos se saciaron los animales pero pero venga ahora este mensaje acá voy a preguntar otra cosa más porque tengo otra cosa más viene ellos y se saciaron bebieron agua y yo creo que por allá había un río de tanta agua que salió es el poder de Dios ese es el poder de papá aunque fue que le dieron dos macetas como decimos nosotros dos azotes con la vara viene yo esto fue yo en la para franceando yo digo verdad que cuando hicieron lo que hicieron viene viene Dios y me dice Moisés y Aarón los quiero en la oficina go to my office right now vayan a mi oficina que quiero hablar con ellos con ustedes perdón ellos se fueron a la oficina esto es lo que digo yo se fueron a la oficina y miren 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 lo que le dice miren Moisés Aló que fue lo que yo le dije a ustedes acaso yo le pide que ustedes salieran de allí enojados fue enojados con palabras palabras finas decimos que había hay que hablar muchas palabras finas enojados yo le dije eso verdad que no simplemente yo le dije ajá yo le dije a ustedes que le hablaran a la piedra hablarle miren eso entonces lo oí decimos que voy a hablar con Milagrito va a venir el pastor Salorino habla con Milagrito Milagrito me llama a mí el pastor Nelson miren este esto es un ejemplo el pastor Nelson Salorino vino ahí me insultó me dijo un montón de cosas ya que tiene sentido porque está claro ya tiene sentido y me insultó y me dijo un montón de cosas y me dijo todo pero yo que hago ya ya escuché la maestra Milagrito yo vengo y llamo al pastor Salorino Salorino que fue lo que tú le dijiste a a mitad Milagrito viene Salorino me dice un montón de cosas Salo eso no yo no te lo dije eso no es así y es lo mismo que viene Dios le dice a Moisés Moisés ora una tipología de Cristo una tipología de Cristo era una tipología de Cristo era Cristo y fuera Cristo actuando igualito aleluya descogido por Dios amados hermanos él no le dijo Dios no le dio la autoridad de darle a la piedra solamente háblale 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 hermano tú no sabes por la prueba que está pasando el hermanito tú no sabes el dolor de vientre que tiene las mujeres son por dolor de vientre que sola no andan no pueden entrar a hacer una semana o dos con dolores bien dificultosos pues no ya viene uno enojado ay que va a la iglesia que se tiene esto y se le tiene encima con un con una vara no es así a los hermanos Dios le dijo que le hablara pues no y se le metió los cantantes yo acá estudiando bien la historia como que Dios le dice a Moisés y a Arón a los hermanos vayan a mi oficina porque me he tocado con ustedes hablo con ellos y le digo ¿qué le dije a ustedes? me imagino que le contestaron ¿por qué le dieron a la piedra? ¿sabes qué? no me dieron la gloria a mí ante aquel pueblo ustedes se glorificaron en vez de glorificar a mí ah pero ya saben que ah hay un problema ¿qué ha pasado ahora Dios mío? imagino yo la conversación porque todo no tiene que estar en la Biblia Dios te da palabra déjame decirle déjame decirle que por cual no me obedecieron a mí lo que yo le dije hicieron lo que ustedes me hicieron se glorieron ustedes no me glorificaron a mí ahora gloria a Dios no van a ir a la tierra prometida la que yo le prometí no van a entrar aleluya un hombre como Moisés que era la tipología de Cristo como se enoja por el pueblo rebelde bendito Dios aleluya no van a entrar a la tierra prometida cuando Moisés no vio el monte de Sinaí tuvo allá cuarenta días y cuarenta noches buscando la presencia de Dios aquel pueblo todavía seguía rebelde aleluya como veían que Moisés no bajaba le dijeron a Aarón su hermano que le hiciera que le fabricara que le construyera un Dios para ello donar a Dios oígame que rebelde que pueblo rebelde y Aarón le hizo caso el hermano el hermano de de Moisés le hizo caso le dijo mira todos los niños las mujeres hombres grandes pequeños deben todos los salsillos de oro que tienen sus orejas oígame como dos millones de personas que hay mucho oro trajeron entonces lo tiró en aquel fuego y allí salió un becerro un becerro comienzan ellos a adorar aquel becerro ustedes saben que hay gente amados hermanos que tienen cosas todavía de hidrogría que no quieren sacarlas de 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 cadera con 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 grandes con precipillos los tienen guardados no salen de no los quieren sacarle de ahí los guayas algunos se apartan lo primero que tú le ves consistir el puerto o pantalones guardan los pantalones adentro aleluya cuando se salen se los pone gloria que Dios para siempre ahora comenzaron a que vive del cerro el cerro dándole la gloria del cerro que los sacó de ejito el cerro los sacó de ejito quien los sacó a ellos fue Dios aleluya usando a percés y el mismo a que Dios usó impuesto en la idolatría impuesto en idolatría gente de Dios pero nosotros tenemos que cuidarnos con quien estamos andando porque tú lo sabes usted está peleando con los mismos diablos porque los que están con uno se hace que están con uno y dependiendo pero son hijos del diablo ¿sí? porque el diablo es tan inteligente y tan astuto usted que dice que el libro de 1 de Corintio 2 de Corintio 10 2 11 para que sataná no gana venta alguna sobre vosotros pues no ignoremos sus imaginaciones ¿qué dice amados hermanos gloria el que vive para siempre alabado sea el señor aleluya gloria a veces no aprendemos de lo que estamos predicando porque a veces hay cosas que nos que nos atraen y nos llevan ya nos desvían para que no escuchemos la palabra de Dios para que no escuchemos la predicación bendito sea el señor ahora están adorando aquel becerro y Dios le dice vamos a ser ay tú no sabes lo que es esta gente se ha inventado un becerro y lo están adorando tiene que bajar pero Dios le ha dado dos tablas de los diez mandamientos de la ley de Torah a Moisés fueron lijadas por él bien brillosita y escrita con el dedo de Dios pero tiene que bajar ahí abajo arregla este asunto rápido oígame agarra Moisés las dos tablas escúcheme bien esto escúcheme bien esto escúcheme bien Josué siempre estaba con Moisés mientras aquel pueblo estaba ya haciendo cosas Josué se había quedado en mitad del camino cuando Dios va a sacar a alguien del camino hay otro ya preparado Josué estaba en el medio camino cuando bajaba Moisés oh mira hay un revolución de cánticos que estaba pasando estarán adorando y Moisés dijo no no están adorando por lo bueno están adorando lo que Dios le había dicho imagen aquí hay algo que no es de Dios bajaron ok y Moisés aquí está yo voy a terminar ahora tengo otra parte más pero no Moisés ahora vio el becerro aquel maldito becerro que estaba adorando se enojó tanto se enojó tanto que agarró la tabla escrita por Dios aleluya como tú vas a romper algo que es de Dios estaba tan enojado por aquel pueblo rebelde nos miró y las dos tablas las dos piedras se rompieron se rompieron agarra Moisés amados hermanos el becerro lo tiró al 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 fuego y toda la ceniza dime que esto ahora y toda la ceniza y toda la ceniza la tiró al agua y agarró Moisés el pueblo y ustedes quieren al becerro ahora veanme en el agua lleno de ceniza ese es el Dios que nosotros sentimos si a veces hay que hacer así hay personas rebeldes que hay que darles con su propio el mismo castigo bendito sea el Señor por rebelde hasta que aprendan bendito sea el Señor alabado sea Dios aleluya aleluya gloria el que vive para siempre tanto es que me llama la atención alabado sea el Señor me llama la atención que el viene Moisés y le dijo lo que estén conmigo a mi lado véngase conmigo véngase entonces todos los levitas se vinieron con Moisés ahora Moisés mandó de parte de Dios que se metieran a la casa ni quiso que 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 ni ni le dijo mira mátalo a todos se fueron y mataron más casi tres mil personas se buscaron la muerte ellos mismos amados hermanos por desobedecer la palabra de Dios por no hacerle caso a la palabra de Dios tan linda que es la palabra de Dios tan hermosa que es la palabra de Dios ah entonces Moisés alabado sea el Señor se fue a hacer todas las cosas que Dios le había dado y hablaba ahí mano a mano me gusta escúchame bien Moisés le decía al Señor muéstrame tu rostro muéstrame y Dios le dice no hay hombre que vea mi rostro y viva esa es la santidad de Dios pero mira vente vamos a subir esta piedra hay una hendidura yo lo voy a tapar con la mano que bendición escucha esto yo voy a tapar con la mano cuando yo pase tú no me vas a ver no va a ver mi rostro pero yo voy a quitar la mano y me va a ver las espaldas el único que ha visto y que Dios a Dios pero solamente las espaldas cuando él sacó la mano aleluya sacó la mano y le dio las espaldas había un hombre llamado Saúl el primer el primer rey el primero ok el primero Dios envió a matar a los abelitas porque no me han dejado entrar al pueblo de Dios entonces voy a hacer la historia larga corta entonces él le dijo matamos a todos elimínanos cuando llegó allá agarró el rey agarró los animales más gordos y se los llevó entonces Dios terminamos entonces Dios lo sacó Dios lo sacó del rey quitó ok su reinado porque no lo obedeció porque le mandó a matar a todo el mundo no le hizo caso no le hizo caso hágale caso a Dios en todo en todo hágale caso por la obediencia perdió el rey el rey después ¿qué hizo Saúl? se le echó un cuchillo y se clavó ¿dónde estará? los suicidas no entran pongámonos de pie hermanos hermanos bendito sea el señor gloria que pongámonos de pie bendito sea Dios bendito sea el que vive aleluya aleluya hay poder en Cristo amén aleluya gracias Dios bendiga a todos los hermanos y amigos gloria al señor por estar en sintonía ahí a través de Facebook la iglesia de Manuel Pentecostés la cual está ubicada en la 293 de la Main Street aquí en el pueblito de Sabri gloria al señor muchas gracias por estar ahí en la insintonía con nosotros gloria al señor ahora nos despedimos gloria a Dios diciéndole a cada uno de ustedes muchas gracias por estar en sintonía muchas gracias Juan Sintrón Dios te bendiga mucho Alex que la paz del señor esté contigo aleluya donde quiera que vaya os bendiga a todos hermanos Dios Dios le bendiga a todos lito